Cerca de 80.000 personas llegaron a la primera jornada de Lollapalooza Chile 2017, la cual tuvo a Metallica como plato fuerte con un set enfocado en los clásicos y su nuevo disco Hardwired to self-destruct. Luego fue el turno de los colombianos de Bomba Estéreo quienes llevaron al escenario toda la fiesta sudamericana acompañada de un beat psicodélico y mucho de moda. Las primeras cinco horas de festival transcurrieron sin sobresaltos, pero con mucha emoción del público y un clima favorable. Otro momento alto de la jornada fue el show de Rancid, el clásico grupo punk californiano que actuaba por primera vez en Chile. Además, DJ Marshmello, el rapero G-Eazy y finalmente los británicos The X-X completaron la jornada antes del duelo final. La electrónica de Diplo en el Movistar Arena o Metallica en la elipse del parque con el show más pesado de la historia de Lollapalooza en Chile. Con un show de más de dos horas, Metallica fue demoledor en la primera noche del festival con los clásicos Sad But True, Master of Puppets, Enter Sandman, para cerrar con Nothing Else Matters. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.